¿Qué altos ponen estas caderas? ¡Quieto! ¡Somos apuicías! ¡Somos apuicías! ¡Quieto! ¡No somos a nadie! ¡Somos a nadie ahí! ¡Quieto! ¡Que ha sonado la alarma a la comisaría y hemos venido corriendo porque somos de Scotland ya! ¡Hemos venido! ¡Ha sonado ya! ¡Por eso! ¡Scol-land ya! ¡Por eso hemos venido! ¿Quién es usted? Mire, yo soy el director del museo. Director del museo. Se lo diré con otras palabras. El director del museo soy yo. ¿Y qué ha pasado aquí? Se lo diré con otras palabras. ¿Qué ha pasado aquí? Pues mire, pues que he llegado y de pronto el diamante emperador que ha desaparecido. O sea, lo diré con otras palabras. Que acaba de desaparecer el diamante emperador. ¡Ah! ¿Y sabe usted quién ha sido? Se lo diré con otras palabras. ¿Sabe usted quién ha sido? No, no. Me ha dicho con las mismas palabras. No sé, no tengo ni remera ideal. Pero yo estaba aquí y de pronto nada más pestañear con mis propias pestañas y el diamante ya no estaba. Nada más pestañear, nada más pestañear. A ver eso del pestañeo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Mire, ve. Esto es un diamante, ¿no? Lo ve, lo ve, lo ve. No me despiste que te estoy mirando pestañeo. No, si no le doy piste, pero le digo que esto es un diamante. Fíjese bien. Bueno, pues yo ahora cierro los ojos. Ahora sí. Ya no está el diamante. ¡Qué profesionales, macho! ¡Qué profesionales son! Esto es un caso que solamente puede averiguar el mejor inspector de policía del mundo, Mike Chicken. Mike Chicken. Y según mis cálculos, hombre, se puede ver. Hombre, no lo sé, pero según mis cálculos puede llegar y aparecer en cuatro segundos. ¿En cuatro segundos? Cuatro segundos. Cuatro, tres, dos... Me parecen pocos segundos, ¿no? Vamos, hombre, no agudez mi palabra. Cuatro segundos. Cuatro segundos, cuatro, tres, dos... No, no serán más segundos. No, cuatro segundos. Se lo juro por su bombín. Tres, dos, tres, dos, cuatro, tres... No, no me lo jure. Deme su palabra de honor que son cuatro segundos. Espérase un momento. Tenga mi palabra de honor. Venga, gracias. Gracias. De nada. Hoy me gustaría creerle, pero es que cuatro segundos... Hombre, hombre, se puede ver, pero son cuatro segunditos. Vamos a ver. Cuatro, tres, dos, uno. Uno. Se va a acabar la toquería. Ahí lo tiene. Bobby. Sában, inspector, se presenta a Bobby y la ve. Averigua, ve, por qué te has dado en venir. A ver. Cuatro segundos. Averígualo. Lo voy a averiguar. Hasta dos, cuatro segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Porque son cuatro segundos. Cuatro segundos es mi pocos tiempo. Bobby, tú eres tonto o en tu casa no hay botijo. Se lo puedo decir yo. En su casa no hay botijo. Pero el tonto no tiene nada. Bien. Ahí va. A ver. Cuidado, ya está. Cuidado, cuidado. Se le va a salir la lengua, eh. Se le va a salir la lengua. Es igual. Tiene otra. Que no he preguntado na. Pregunte. Y ya está acojonado. Cuidado. Ahí va la pregunta. ¿Qué ha pasado aquí? Eso. Pues nada, que el diamante emperador ha desaparecido, sencillamente. El diamante ha desaparecido. Ha desaparecido. Vale. Y cómo era ese diamante, ¿eh? Pues bueno, el diamante era simpático, gracioso, buena persona. Era un diamante... A ver, no tiene nada que ver con las esmeraldas ni con los rubises. Los diamantes, los diamantes, los diamantes, ya sabéis que son, son... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son, son... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son, son... Son, son... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son como este. Como este. ¡Ja, ja, 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 ja! Los diamantes son como este. ¡Cuidado! Como queriendo decir, son como este y como el que tú tienes, no. Este es que parece... Este parece de mentira, ¿eh? Pero son como este. Como este. Vamos a ver. ¿Cómo que son como este? ¿Puede ser más explícito? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. El diamante era idéntico a este. No le, no le entiendo. No. Explíquese. Se lo voy a repetir. ¡Ja, ja, ja! El diamante era idéntico a este. Es más, voy a ser todavía con mayor detalle. ¡Ja, ja, ja! El diamante era este. ¡Ja, ja, ja! El diamante era este. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que tenemos pistas importantes! ¡Eso! Ya está haciendo pollo, ya vamos a averiguar. ¿Eh? El diamante era este. ¡Eso! ¡Bobby! ¡Sos de la inspectora! Averigua a ver por qué esta lupa no funciona. Se ven las cosas como muy grandes. Estaba estropeada. Omar sintonizada. ¡Fuera la lupa! Bien. Bien. ¿Está claro el asunto? ¿Está claro? ¿Qué, qué, qué inteligencia, Tego? Si es que Dios me ha dotado de una cabeza. Aquí, aquí, han robado. Aquí, hay, han robado. ¡Un robo! ¡Un robo! ¡Un robo! ¿Este quién es? Un robo. Un robo, déjeme pensar. Eso quiere decir que aquí alguien ha mangado algo. No se lo va a usted creer, pero aquí ha habido un robo. Tiene usted razón, no me lo voy a creer. Cuidado. Ha dicho, tiene usted razón, no me lo voy a creer. No, no, y no me lo creo. Cuidado. Mariconada es la justa. Jota. Le voy a ser muy claro y no se crea que con esto voy a estar aquí todos los días perdiendo el tiempo. Desde que le vi nada más entrar, supe que tenía usted cara de chorizo. Bobby, leele sus derechos, que tiene menos que una liebre. Eso, que tiene menos derechos que una liebre. Estate quieto ahí, cañizare. Estate quieto ahí, que te voy a esposar, dártelo de... Y, pero, hombre, ¿me podría aguantar usted un momento la pistolilla? Sí, hombre, sí. Eh, eh, eh. No, no, aguánteme bien la pistolilla, eh. Si no, ¿quiere usted que le aguante algo? No. A ver, ya está, ¿no? Si quiere yo le aguanto esto. Bueno. Esto, sí. Haga usted favor, hombre, que se lo van a robar. Venga, que se lo van a robar. Venga usted la pistola. Quieto, cañizare. Haz dado, haz dado. No, no pueden hacer ustedes esto. Este hombre es inocente. Soy yo el que ha robado el diamante. Yo, que soy cleptómano. Cleptómano de Cuenca, España, pero cleptómano. Un momento, un momento. No, ni un momento ni nada. Soy cleptómano, porque mi padre y mi abuelo y él eran cleptómanos. Bien, bien. Es decir, eran ministros. Bien, bien. Un momento. Un momento. Dice, yo soy el carro más diamante. Ja, como queriendo decir, yo sí y tú no. Pues quédate con él. No, no, no. Yo no puedo mentir. Soy yo el culpable. Soy yo el ladrón. Yo el ladrón. Eso podía decirlo de cualquier manera, ¿no? No, no, se lo digo como usted quiera. Cantando. Yo soy el ladrón. Yo soy el ladrón. Bien. Vayamos por partes. Vamos. Estaba usted aquí la noche de auto. Sí. ¿Levantó usted la tapa? Sí. ¿Cogió diamante? Levanté la tapa y tiré de la cadena, sí. ¿Ves? ¿Cogió diamante? Sí, 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 sí. ¿Se lo metió en el bolsillo? Sí. ¿Disimuló después? Aquí está. ¿Disimuló después? Hombre, claro. Ah, y le he pillado. Ha dicho, hombre, claro. Si hubiera disimulado de verdad, hubiera dicho, sí. Bueno, pero yo no tengo que agacharme porque... No me convences. Además, lo de menos es diamante. Lo importante es el ladrón. Eso. Se lo voy a decir muy claro. ¿Dónde está el diamante? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cañizare, quieto ahí. Pedó, me lo llevo a la caseta a los perros y a los perros le doy día libre. Tira para acá. Bien, 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 bien. Cinco veces bien. Eh, pedó, ¿puede usted repetir? Sí, bien, 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 bien. Cinco veces bien. No, un momento, yo cuento cuatro. Bien, 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 cuatro veces bien. Falta una, bien. A ver dónde está ese bien que falta. Bien, 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 bien. No, 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 no. ¿Dónde está ese bien que falta? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo qué sé.